Hoy la iglesia tiene que volver al primer amor, volver a conectarse con las cosas de Dios que tanto nos hace falta en estos tiempos que hoy se ha enfriado mucho a causa de un mundo que cada día está más concentrado en los problemas que en las cosas de Dios. Muchos de nosotros estamos esperando un avivamiento espiritual. ¿Qué es lo que es el avivamiento espiritual? El próximo miércoles a las 7 de la noche, Cadena de Vida sale al aire con nuestro invitado pastor desde El Salvador vía Skype, Pastor Roberto Carlos Gasparuti. Muchas gracias por la invitación a este espacio y vamos a hablar del avivamiento, cuáles son las funciones y cómo podemos recibirlo en este tiempo que el Señor nos está demangando. Los esperamos, no se lo pierda. Los esperamos, no se lo pierda.